¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer el recordatorio de productos para nosotros TCG en su versión de abril. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, el enlace a todos los videos que esté mencionando, estos van a estar en la descripción del video. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Tenemos la entrega del OTS24, sobres que solo se pueden conseguir a través de los torneos de tiendas oficiales y no hay otra forma de conseguirlos. Sobre estos en pantalla estarán apareciendo las cartas que reimprime. Estos usualmente entregan reimpresiones e incrementos de rareza de cartas que serán necesarias a populares. También es la única forma de obtener las cartas en Rareza Ultimate. Que si han estado alejados del juego por un tiempo, esta es la única forma de obtenerlas actualmente. Para más información de este mismo, ya le hicimos un análisis mencionando la lógica detrás de las elecciones, aspectos a considerar para este y mucho más. Para el 26 de abril tenemos la entrega del segundo set principal del año y que sigue de la entrega de Phantom Nightmare, siendo Legacy of Destruction. Este también celebra los 25 años del juego, por lo que tendrá una configuración similar a Phantom Nightmare o los productos principales de esta línea, entregando 81 cartas desde OCG y 20 añadidas para nosotros TCG, que se dividen entre cartas originales, entre las cuales sabemos de la segunda ola de soporte para el original de TCG más reciente siendo los Ascent, así como importaciones faltantes de otros productos y que se entregará con 25 cartas que pueden aparecer en la rareza de cuarto de siglo. Una solo disponible en esta rareza y 24 del mismo set de las cartas elegidas para las cartas de rareza ultra y secreta. En pantalla estarán apareciendo los temas que aparecen o reciben soporte con el producto. Consideren que esta lista se incrementará con las cartas añadidas por nuestra parte. Conforme nos acerquemos a su lanzamiento, haremos el video de análisis de múltiples de las estrategias que aparecen o reciben soporte aquí, hasta llegar al análisis del producto como tal. Por ahora, los arquetipos de Lightsworn, Melodius y Dancing Gear ya cuentan con sus propios videos de análisis y actualizaciones. Para el 24 de mayo fue anunciado el Rarity Collection de 25 aniversario parte 2. Esta es una continuación directa del producto de 2023 del Rarity Collection 1. El Rarity Collection fue un producto espectacular respecto a su contenido y distribución de rareza, entregando un inaudito número de cartas relevantes para el juego competitivo, cartas útiles y genéricas y por las rarezas en las cuales podían aparecer, era muy simple obtener cualquier carta, sea ir por alguna de rareza baja solo para obtenerla o incluso obtener cartas de rarezas de consideración de cartas muy importantes y costosas. Para esta segunda versión el concepto es casi igual con algunas diferencias, son de nuevo 79 cartas diferentes y se nos dijo que no se repetirían cartas que vimos en la primera edición. Otra vez todas las cartas del producto aparecerán en 7 rarezas diferentes, siendo de rareza Super, Ultra, Secreta, Platinum Secret Rare, Ultimate, Collector o de 25 aniversario. Y esta vez cada sobre entrega 9 cartas diferentes, en la primera versión se entregaban solo 5. Para esta segunda edición cada sobre contiene 3 cartas de rareza Super, 4 de rareza Ultra que se pueden sustituir por cartas de rareza Collector u Ultimate Rare y 2 cartas secretas que se pueden cambiar por cartas Platinum Secret Rare o de 25 aniversario. Ya tenemos 28 de las 79 cartas confirmadas, estas son Droll and Lock Bird, Ghost Ogre and Snow Rabbit, Ghost Mourner and Moonlit Chill, Fantastical Dragon Fantasmei, Magician Souls, Axe Skull Talker, Silent Swordsman, Silent Magician, los 4 planetas de la historia de Visas Starfrost, siendo el Primitive Planet Raidphobia para Skerklo, Rhymeable Planet Perlerhaino para Tirlamence, Pressure Planet Raidzot de Kashtira y el Peaceful Planet Calarium de Vanadium. 3 cartas con artes alternativos, siendo Rescue Cat, IP Mascherena y Apolos Above the Goddess. Y un poco de tiempo después, fueron confirmadas unas cuantas cartas más con diferentes lógicas y enfoques. Estas fueron Purely, My Friend Purely, Purely Pretty Memory, Solemn Judgment, Solemn Warning, Solemn Strike, Book of Moon, Book of Eclipse, Preparation of Rides, Emergency Teleport, Gold Sarcófagus, Diddy Crowe y Sauravis, Dance and Assented. Ya que la primera edición fue un rotundo éxito, hay mucha expectativa sobre este producto. No obstante, en el video de primer vistazo y de la actualización rápida de este, hacemos las revisiones sobre consideraciones de este, modificación en su precio, el cual varía mucho de región a región y hasta por idioma, y qué se podría esperar del producto como tal. Les recomiendo ampliamente revisar ambos videos, ya que hay mucha desinformación o detalles interesantes alrededor del producto. En sí, ser la segunda edición del mejor producto de 2023 promete mucho, pero cualquier cosa podría pasar con este. Para el 12 de junio tenemos la entrega del OTS número 25. Este producto tiene la misma configuración y detalles que el mencionado al inicio del número 24. Sabemos que se entregan con 27 cartas diferentes, entregando los clásicos 3 cartas de rareza ultimate, 10 cartas de rareza super y 14 comunes. Por ahora, la única carta de rareza ultimate confirmada es la cabeza de Exodia. Cuando tengamos revelado su contenido, haremos el video de análisis correspondiente. Para el 21 de junio tenemos la entrega del Battles of Legend de 2024. La versión de este año tendrá como nombre Terminal Revenge. Similar a los productos de esta misma línea, su configuración es bastante parecida en muchos respectos. Se venderán en sobres que contienen 5 cartas diferentes, 4 de rareza ultra, 1 de rareza secreta. Se darán reimpresiones de todo tipo, de cartas inesperadas, cartas necesarias, que necesitan aumentos de rareza y mucho más. Y para las cartas o temas confirmados que se entregan, sabemos por la imagen del producto, soporte para Blue Eyes con Chaos, orientada a ritual a través del Dragon Maya Master. Y esto teóricamente confirma la importación de otras cartas del producto del Quarter Century Box, como el Winked Kuribot de nivel 6, Shining Star Dragon, Full Armored Utopic Raylancer, Supreme King's Ark Synchro Universe y el Code of Soul. También tenemos soporte a temáticas de Dual Terminal como Infernoid, Ice Barrier, Ritual Beast y Yenex. Esto confirma la importación del producto de Terminal World que mencionamos en muchas iteraciones de este video para nosotros DCG. Más cartas de la historia de Sky Striker y más cartas de temas populares que vimos en el anime y en el manga. Este producto tiene muy poca información concreta a su alrededor, ni siquiera sabemos cuantas cartas diferentes lo componen, pero si nos dieron varios fragmentos de información para creer que importarán una buena cantidad de cartas. Todo esto lo vimos a fondo en el video de primer vistazo de este producto, el cual les recomiendo ver para tener toda la información sobre conjeturas y teorías de cartas que llegan con el producto. Conforme tengamos más información de este, haremos las actualizaciones correspondientes hasta llegar a la revisión del producto como tal. Los cuatro temas alrededor de Dual Terminal cuentan con su propio video de análisis. Para el 19 de julio tenemos la entrega del tercer set principal de 2024 y que sigue de la entrega de Legacy of Destruction. Este es de Infinite Forbidden. Este producto todavía celebra los 25 años del juego y siendo un set principal, entonces tiene la misma configuración, distribución de rareza y aspectos a considerar que lo mencionado con Legacy of Destruction. Sobre información adicional para nuestra versión de TCG, tenemos la confirmación de que aparecerá un nuevo arquetipo con este set y que muy seguramente tendrá más soporte en el siguiente set principal, del cual todavía no tenemos conocimiento. En pantalla estarán apareciendo los arquetipos que reciben soporte con este producto. Esta lista se incrementará de forma considerable cuando todas las cartas sean reveladas para OCG y luego mucho más para nuestro lado del juego con los complementos que sean entregados. En los próximos días, los arquetipos de Drytron y Gimmick Puppet tendrán sus respectivos videos de análisis para miembros del canal y cuando tengamos toda la información de este, haremos los videos de análisis correspondientes. Por último, para el día 20 de septiembre tenemos el anuncio de entrega de la Megalata de 2024 con el nombre de 25th Anniversary Team Doolink Mirrors. Sobre detalles que conocemos hasta el momento, cada lata entregará tres sobres de Megapack y cada una entregará una carta de rareza de cuarto de siglo, una carta de rareza Prismatic Secret Rare, tres ultras y ocho comunes, haciendo que cada lata entregue tres cartas de rareza de cuarto de siglo, tres cartas Prismatic Secret Rare, nueve ultras y veinticuatro comunes. Asimismo, el Megaset del cual se componen los Megapacks se compone de 400 cartas diferentes, de las cuales 50 cartas son de rareza de cuarto de siglo. Esta se mencionó que contendrían cartas muy icónicas e importantes para el juego como tal y de las demás cartas no conocemos la distribución de rareza por el momento. También se nos dijo que el producto se compondría de reimpresiones de una docena de productos entre los cuales se mencionaron sets principales como Power of the Elements, Photon Hypernova, Cyberstorm Maxis, Duly's Nexus, Age of Overlord, los constructores de decks Amazing Defenders y Wild Survivors y el tipo constructor de decks Maze of Memories, con algunos más a ser confirmados. Por el momento no contamos con una imagen del producto y hay muy poco confirmado. Entre estos sabemos la entrega de nuevos artworks para cuatro cartas icónicas para el juego, siendo el Red Ice Black Dragon, Dark Magician Girl, Regeki y Harpy's Feather Duster. En el video de primer vistazo hablamos a fondo sobre conjeturas y potencial del producto, que cartas son las más valiosas de lo que podría reimprimir y más, por lo que les recomiendo echarle un vistazo a ese video. Conforme tengamos más información y nos acerquemos a su lanzamiento, haremos sus videos correspondientes. Y esos son todos los productos que tenemos confirmados hasta el día de hoy que nos van a llegar para nosotros TCG en el futuro. Muy seguramente cuando se termine la celebración de los 25 años del juego, vamos a ver muchos cambios en muchos productos o incluso el regreso de algunos, pero por ahora es toda la información con la que contamos. También ya tenemos productos confirmados para OCG que no han sido anunciados para nosotros TCG, pero debido a la forma en la cual se maneja el producto, muy seguramente nos van a llegar en el futuro. Tenemos ya unos años que OCG entrega versiones actualizadas de Structure Decks que vimos hace 10 años. Habían respetado el orden de estos hasta la entrega del Onslaught of the Fire Kings, anunciado después del de Dark World, saltando dos nombres que vimos hace muchos años, siendo el Dragons Collide y el Realm of the Sea Emperor. Hasta ahora no sabemos si esto se hizo por alguna razón y veremos los dos reestructurados faltantes pronto, pero si no es así y se acaba retomando el orden de lanzamiento de estos Structure Decks, los próximos a ser anunciados serían el Saga of the Ice White Dragon, siendo muy obvia que le darían soporte, luego el Cyber Dragon Revolution y después de este seguiría el Heroes Strike. Sobre esto, vale la pena hacer la nota histórica de que para nosotros TCG, después de la entrega del Structure Deck de Cyber Dragon y antes del de Hero, apareció el Structure Deck de Realm of Light, dando soporte a Lighthorn y de Jar Jar Rampage. No obstante, estos estuvieron basados en sets de diferentes Structure Decks para OCG, así que no tenemos certeza que estos pudieron repetirse para nosotros TCG, así como no pasó con el de Samurai Warlords. Tampoco sabemos en qué punto terminarían con esta práctica, así que estos son solo especulaciones basadas en comportamientos de muchos años. El otro para el 25 de mayo tenemos la entrega del Dullist Packs, Dullist of Brilliance. Esto es para lo que nosotros TCG se convierte en un Legendary Dullist, y considerando que la temática fue por atributos, este por fin entrega soporte para el atributo de Luz. Por imagen del producto y primeras cartas reveladas, este dará soporte al arquetipo de Trickstar y de Tachyon. Todavía con un tema por ser revelado y sin saber cuántas cartas nuevas compondrían al producto. Cuando tengamos el contenido revelado por completo, haremos los videos de análisis correspondientes y luego la revisión del producto para nosotros TCG. Vale la pena recordar que estos productos han sufrido muchas anomalías como no llegar con la misma configuración y tener modificaciones varias, por lo que vale la pena tener esto en mente. En caso de que sí pase como tal a nosotros TCG, revisen los videos de análisis de Legendary Dullist, Dulls from the Deep y The Soul Burning Volcano para saber cómo acabarían luciendo. Y esos son todos los sets que muy seguramente llegarán dentro de algún tiempo. Si no lo hacen es porque se hicieron cambios dramáticos en su ejecución, como lo hemos visto en múltiples puntos del juego, como en el Structure Deck Overlay Universe que formó parte del Brothers of Legend o el Structure Deck Lost Sanctuary que formó parte del Ghost from the Past. Pero hasta este momento no tenemos motivos para pensar que se van a realizar cambios en estos. Por último tenemos sets que no tienen forma de pasar directamente para nosotros TCG pero que por su contenido es muy importante el ponerle atención. Para el 5 de noviembre de 2022 tuvimos la entrega del Selection 5, set que entrega reimpresiones y nuevos artworks para los arquetipos de Dragon Maid, Evil Twin, Invoked, Sky Striker y Trenes. Incluye dos artes alternativos para cada uno de los temas y 5 nuevas magias y trampas basados en los temas elegidos. De esto, son artworks basados en los temas, mas no son cartas que tengan buena sinergia con ellos. De este producto ya fueron entregadas a TCG las cartas con los artworks basados en estos, pero no han sido entregados los artworks nuevos. Pero la entrega de las primeras cartas relacionadas a estos usualmente implica que la importación del sobrante está cerca. Para el 16 de diciembre de 2023 tuvimos la entrega del Premium Pack 2024. Este es uno de los productos más complejos de llevar al registro para nosotros TCG para su importancia o cómo pasan sus cartas a nosotros. Ha habido puntos donde entregan cartas que se pueden considerar relleno y otros en los cuales se entrega cartas fundamentales para sus estrategias hogar. Sumado a esto, no ha habido nunca algún punto fijo en el cual se importan estas cartas. Ha habido momentos que se importa la gran mayoría casi de forma inmediata y puntos donde toma más de dos años para que lleguen estas. Las cartas prometen bastante con soporte para temas como el Red Dragon Arc, Fint, White Aura, un motor para cartas de Box of Friends, más soporte Sky Striker e incluso un nuevo arte para Sky Striker Ace Rose. Vale la pena destacar que su versión anterior, la de 2023, todavía no llega el arte alternativo de Sky Striker Ace Ray. No obstante, hay razones para creer que Battles of Legends, Terminal World o la Megalata podrían importar mucho del contenido de este, por lo cual es importante revisar dichos videos, pero manteniendo en mente que por ahora son solo conjeturas. Y por último para el 22 de junio tenemos la entrega del Animation Chronicle 2024. Este producto pasa cartas físicas cartas que vimos en el anime, por lo que conlleva mucho más interés y popularidad que los productos comunes. Son 60 cartas diferentes, sin detalles de cuántas cartas son nuevas o reimpresiones. Este producto en tiempos recientes ha sido lo que ha pasado para nosotros TCG como Maze Off, ya que antes por la fecha de salida se convertía en el Battles of Legends de cada año. Conferme tengamos más información del producto, haremos su actualización correspondiente. Y esos son todos los productos que tengo para este video. De la versión de marzo-abril hubieron bastantes modificaciones y muy seguramente cuando terminemos con la celebración de los 25 años del juego vamos a ver muchos cambios en muchos productos, pero por ahora esto es lo que tenemos confirmado. Muchos de los productos que nos van a llegar posiblemente no estén interesados en estos o incluso los acaben ignorando, pero la idea es que tengan el conocimiento de todos estos para que puedan hacer las preparaciones correspondientes. Sea vender, comprar cartas, sea a través de apartar producto, comprar bases, cartas sueltas, motores, cartas de poderes específicas y todo con la idea de que puedan aprovechar esta información al máximo. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios en cuál o cuáles productos están interesados y cuáles son sus planes para avanzar por estos mismos. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales así como en el segundo canal donde subimos las transmisiones y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos a la siguiente.